Hola, yo soy Margarita y hoy te voy a hablar de una fiesta muy importante que se celebra el 12 de diciembre. Pero para esto, ¿la Biblia nos hablará algo de eso? Veamos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, dice, Apareció en el cielo una grandiosa señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y coronada de doce estrellas sobre su cabeza. Una mujer vestida de sol con la luna en sus pies. Apareció en el cielo una grandiosa señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y coronada de doce estrellas sobre su cabeza. Una mujer muy hermosa y me llamó por mi nombre, Juan Diaguito, el más pequeño de mis hijos. Yo me acerqué y me dijo, yo soy la madre del Dios por quien se vive y aquí quiero una casita para estar con todos mis hijos y los que confían en mí, para así demostrarles todo mi amor. Me dijo, me dijo, ve a darle ese mensaje a Tata Obispo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que voy y no me creyó. No te creyó. No, fui con la Virgen y le dije, y ella me volvió a mandar y yo fui. Pero esta vez me pidió una señal. Una señal. Fui con la Virgen y le dije, Tata Obispo quiere una señal. Ella me dijo, vuelve mañana y te daré la señal. Entonces ya iba para mi casa y me encontré a mi tío Bernardito enfermo. Él me dijo, córrele por un sacerdote y me fui corriendo por el sacerdote. Pero pensé, si me voy por acá, me iba a ver la Virgen. Me voy a ir por acá. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que me encontró. ¡Ah! Me dijo, Juan Diaguito, ¿a dónde vas? Y le digo, voy por un sacerdote para mi tío que está muy enfermo. Ella me contestó, no estoy yo aquí que soy tu madre. Tú ve y corta unas flores allá de arriba y me las traes. Yo me encargo de tu tío. Ya, yo fui por las flores y ella las tocó con sus manos. Me dijo, esta es la señal para Tata Obispo. Vas y se la enseñas. Entonces ya iba yo corriendo aquí con la señal. Y le dije a Tata Obispo, Tata Obispo, aquí está la señal. De la Madre del Cielo. ¡Oh! ¡Mira, Juan Diego! ¡Es la Virgen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Sabías que la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó plasmada en el ayate de Juan Diego? Pero por ambos lados es algo extraordinario. El ayate de Juan Diego está hecho de un material de fibra de maguey, que absorbe muy fácilmente la humedad y no es durable. Y sin embargo, a pesar del ambiente que hay en la Basílica, que es muy húmedo y salitroso, esta imagen ha durado ya 500 años. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un códice que sólo los indígenas podían descifrar o leer en aquel tiempo, visto desde diferentes ángulos. Al contemplar el color de su manto, se dan cuenta que ella es una emperatriz, porque sólo los emperadores podían usar ese color. Las estrellas que están en el manto muestran la formación de las constelaciones que habían aquel día. Son 46, igual que el número de cromosomas que tiene el ADN del ser humano. Un pianista se las ingenió para ponerlas en un pentagrama y descubrió que de ese pentagrama, de la colocación de las estrellas, salía una música celestial. La Virgen trae una cinta amarrada alrededor de su vientre. Eso nos dice que ella está embarazada. Pero en el centro de su vientre hay una flor de cuatro pétalos. Esto simboliza que ella lleva a Dios en su seno, que es la mamá de Dios. Su cabello hacia abajo es signo de virginidad. También podemos contemplar en sus manos que una es más clarita que la otra. Esto simboliza la fusión de las razas, la española y la indígena. Habla del mestizaje. Al observar sus ojos podemos ver que ellos tienen brillo y además se reflejan 13 figuras en cada uno de los ojos, dependiendo el ángulo que se encuentren. Esto es extraordinario porque podemos ver en los ojos de la Virgen lo que ella estaba viendo en ese momento. Desencadena la mayor conversión sin precedente alguno en la historia de la iglesia. En siete años se dan nueve millones de conversiones y diariamente habían 14 mil bautismos. Dios transforma un nuevo concepto de Dios y del amor que ayuda a eliminar la antigua creencia de los sacrificios humanos. No es tu sangre, no es tu corazón. Es el único y verdadero Dios. Su cuerpo, su sangre, su corazón, lo que alimenta. Ya no más sacrificios. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. Y a esto lo conocemos como la Eucaristía. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue tomada como estandarte por Miguel Hidalgo y Costilla en la Independencia de México. También la tomó Emiliano Zapata para la Revolución Mexicana. Los cristeros también siguieron el mismo ejemplo. En el gobierno de Calles, él quería acabar con la fe católica y él sabía que era un símbolo muy importante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en una canasta de flores puso varios cartuchos de dinamita, los cuales hizo explotar en el altar donde se encontraba la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se destruyó el altar que era de mármol. Explotaron algunos cristales incluso de los vecinos cercanos, pero a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasó nada. Quedó intacta. Es verdad que la Virgen María se ha aparecido en diferentes países alrededor de todo el mundo, donde ha sido pintada, han hecho esculturas de ella. Pero solo México tiene este maravilloso regalo. Yo te invito a que veas las películas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y también que investigues en internet acerca de las investigaciones, de los diferentes descubrimientos que siguen apareciendo de la yate de San Juan Diego. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.